Caixa de Raza León presentamos el 17 de Chidre en la exposición Prohibido Volar, en Francia de Conflictos Armados, una exposición propia del 17 de Chidre y que va a ser expuesta en el Museo de la Patria Armeca, en colaboración con el Museo, desde mañana del 21 de septiembre hasta el 17 de marzo de 2013. Es una exposición que trata de acercar la realidad que hay de miles de niños y niñas en el mundo expuestos a la violencia y a las ganas. Una exposición compuesta por 36 fotografías que reflejan desde diferentes perspectivas cómo afectan los conflictos armados a los niños y a las niñas, cómo afectan sus vidas al tener que verse muchas veces obligados a desplazarse de sus comunidades de origen, cómo afectan sus vidas al verse privado del derecho a la educación, a verse desplazarse de sus casas, sus comunidades, sus escuelas, cómo afectan sus vidas al ser muchos de ellos reclutados y desrecrutadas para ser utilizados como niños soldados, en general, en la línea de combate. Y, en definitiva, cómo afectan sus vidas al verse expuestos a una violencia que, sin duda, va a tener impacto en su desarrollo psicológico futuro. En definitiva, lo que queremos es que la población que se acerque al estar al museo pueda de primera mano ver a través de las fotografías de 36 fotógrafos de prestigio ver la realidad que viven miles y miles de niños y niñas en el mundo. Esperamos que os guste. Las fotografías vienen acompañadas de textos explicativos de cada una de las fotos y de unos paneles donde, como os comentaba, analizamos diferentes aspectos de la guerra y de cómo esta guerra afecta a los niños y a las niñas, que son la población más vulnerable y que más necesidad de protección tiene. Sin más, cualquier información tenéis aquí lo que me decís. Es que te casamos. Gracias.